¡Muy buenas noches! ¿Estáis cómodos? Bien, os voy a presentar. Somos un colectivo que quiere recordar la vieja cultura del mundo del fakir, que está un poco olvidada. Y para ello vamos a hacer una serie de números que vamos a empezar desde lo más suavecito y nos vamos a ir animando a un poquito más aprensivo. Vamos a empezar con el número o el clavo. Perdóname una cosa, yo de verdad te lo valoro muchísimo y yo pido permiso para ausentarme del plató. Esto no es un no, cuidado, pero yo lo paso muy mal con este tipo de situaciones. Vamos a ello. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que esta la música me está dando mal rollo. Parece una música como de descuartizar, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ahí estamos! Ya me he apretado la tuerca. ¡Es heavy! Un poquito más arriesgado y necesito toda vuestra energía. Ya solamente chupar la tijera a mí me da un nágrima brutal. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Como me diera por esto, con la nariz que tengo me meto en las de cocina, pero con tranquilidad, ¿eh? ¡Bía abierta! ¡Bía abierta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué lo puedes ver tan tranquilo? ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Bía abierta! ¡Bía abierta! Es el número sorpresa y es el más impactador. ¡Suba la música! Por allá debe venir lo peor, porque ha pedido la música que la pongan bien fuerte. ¿Qué es eso? ¿Son cuchillas? ¿Qué es? ¿Son cuchillas? Vamos a mostrar que los machetes cortan, para que no quede la duda de nuestro control físico y mental. ¿Machetes? Todos cortan. ¡Qué cabezona que soy, ¿no? Pues sí, todos cortan. Así lo podéis valorar mejor, ¿sí? Muy amable, Martín. Gracias. Sí, Martín no dice nada. No ha dicho nada en todo el rato, Martín. ¿Vamos? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para Martín. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España.